Se mueve en parra, se mueve en parra, se mueve en parra. Esta es la Marta más loca que hay. ¡Hueva! Y hueva la Marta, hueva hueva, hueva la Marta. Y hueva la Marta, hueva hueva, hueva la Marta. Y para vos, vuelve la asesina Porque ella, no para de bailar Arriba, arriba la mata Arriba, arriba la mata Arriba, arriba la mata Arriba, arriba la mata Ahora, ahora, se viene, se viene DJ Tadeo, DJ Raulito Y una vez más, se viene El Pasito de la Martita Número 2 DJ Tadeo, DJ Raulito Con fuerza muchachos Siga moviendo a la Marta Movete Martita A ver, los pibes si me ayudan con esto ¿Qué dice la Marta? Se mueve para 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 Chacita la Marta Más loca que hay ¡Hueva! No para Y hueva la Marta Vuelve la Asesina Porque ella No para de bailar Arriba, arriba la mata Arriba, arriba la mata